Que fuerte pesadilla, que fuerte pesadilla, que fuerte pesadilla la que anoche a mi me dio Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía transformada en un camión Una voz misteriosa oí que me decía, oí que me decía tú serás mi conductor Y yo muy asustado, sin saber manejar, todito les movía pero no podía arrancar Ay, qué le pasa, qué le pasa a mi camión, qué le pasa, qué le pasa que no arranca Con tan buena, con tan buena transmisión, ya está dura, ya está dura la palanca Pero qué le pasa, qué le pasa a mi camión, qué le pasa, qué le pasa que no arranca Con tan buena, con tan buena transmisión, ya está dura, ya está dura la palanca Le tocaba el arranque y nada, yo le daba manivela y nada Le buscaba por debajo y nada, y la bomba le chupaba y nada Y enclochaba de nuevo y nada, revisé la batería y nada Le buscaba por debajo y nada, me bajaba, lo empujaba y nada Ay, ¿qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Y está dura, y está dura la palanca ¿Pero qué le pasa, qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa, qué le pasa que no arranca? Con tan buena, con tan buena transmisión Y está dura, y está dura la palanca Yo me volví a subir, yo me volví a subir Yo me volví a subir porque ya quería aprender Y yo estaba pensando, y yo estaba pensando Y yo estaba pensando disquera yo mal chofer Yo le di a toda prisa y ya me iba a volcar Y ya me iba a volcar, pero en esas desperté Y oí que comentaban, pobrecito Gabriel Está bajo la cama, ¿qué le podrá suceder? ¿Qué te pasa, qué te pasa, un bebé Gabriel? ¿Qué te subes y te bajaste la cama? Dime, ¿qué te pasa, qué te pasa, un bebé Gabriel? Que acabaste, que acabaste con la cama Le tocaba el arranque y nada Yo le daba manivela y nada Le buscaba por debajo y nada Y la bomba le chupaba y nada Y enclochaba de nuevo y nada Revisé la batería y nada Y hasta el pito le tocaba y nada Me va a volcar